Juan Silva Bocanegra, la habíamos mencionado a Juan Silva Bocanegra, un coronel de la policía en su condición de retiro, él aún sigue demostrando ese corazón extraordinario, un ser humano que no deja de llevar ayuda humanitaria a personas que lo necesitan, a familias en extrema pobreza. Son ejemplos que nosotros tenemos que seguir. Es muy importante resaltar la importante labor que realiza Juan Silva Bocanegra y Kimberly Holmes. Ella es la presidenta de Obstetral Mission, que vienen desde el extranjero a apoyar a nuestros hermanos de la Amazonía. Muchas gracias y Dios les bendiga y les siga dando la economía para que ustedes sigan apoyando a más personas que lo necesitan. El día de hoy hacemos este reconocimiento porque dicen que a nuestros amigos hay que reconocerlos en vida. Juan Silva Bocanegra, yo pido a Dios que siempre te ilumine tu camino y que puedas aún seguir con nosotros. Aquí tu gente te quiere y te estima mucho, así como también a nuestra amiga Kimberly. Dios me lo bendiga en realidad grandemente.